Saben que hace unos días hice un video acerca de lo que somos capaces de darle a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Cuando llegamos a este país y compramos una casa y le damos la oportunidad de no tener que pagar una hipoteca o una renta, porque nosotros hicimos ese trabajo por ello. Y muchas personas me dieron su opinión en los comentarios, como mismo lo dieron ustedes. Ven acá papito. De que enseguida la iban a vender o eso no era un favor, lo que hay que darle educación, que darle dinero no funciona. Yo lamentablemente no concuerdo, porque yo sé que mi mamá y papá me dieron cosas que ellos no tenían y además de eso me trataron de dar la mejor educación. De la misma manera yo voy a darle a mis hijos lo mejor que pueda, igual que ustedes van a tratar de darle a sus hijos lo mejor que puedan. Pero además de eso, lo más importante es que tienen que darle a sus hijos la educación que ustedes no tuvieron y que ganaron estando en este país. Imagínense algo bien sencillo, imagínense que sus padres le hubieran dado la mejor educación financiera que se les pudiera permitir y además de eso le hubieran dado riqueza generacional, le hubieran dado propiedades, le hubieran dado acciones, le hubieran dado buenas ayudas en los empleos. Ustedes serían una muy mejor versión de ustedes, ¿verdad? Entonces, nuevamente, voy a repetir lo que dije el otro día porque es lo que realmente pienso. Aquí está la niña dándole amor al hermanito. Todo lo que seamos capaces de luchar y de poder darle a nuestra descendencia va a ser bien. Y además de eso, muy importante, sin lugar a dudas, la educación que le podamos dar. Nosotros no podemos ver cuáles son sus decisiones, pero podemos influenciar en sus decisiones teniendo en cuenta la educación que les demos. Entonces, tanto a Nathan como a los 20 niños más que vengan, entre que él y yo, vamos a darle todo lo que podamos y muy buena educación. Entonces, vamos a terminar ahora la compota y ahora a jugar al patio. Imagínate que tu mamá y tu papá pudieran haberte dado una propiedad en este país, que no tuvieras que preocuparte por renta o por hipoteca. Y que además de eso, te hubieran explicado lo que ellos aprendieron en este país. ¿No crees que estarías en un mejor lugar, en una mejor posición de la que aún ya estás? Porque sin duda alguna somos privilegiados de estar en este país, de tener un plato de comida, una casa, un techo y todos los beneficios que tenemos aquí. Pero siempre podemos ser mejores y podemos hacer que los nuestros sean mejores.